Ok compañeros, todos los que vayan a participar en esta sala A ver, a ver, a ver, a ver Eh, si paso por Factory, perfecto Perfecto, vean Vean eh, vamos a crear Un nuevo modo de juego Para regalar un Una, una que? Un Scar, un Scar Megalodon Wey Estoy regalando Este Scar Megalodon en directo Bueno la verdad se me la pelé en directo La gente no hacía caso, así que Intenté conseguir gente que hiciera caso Y esperemos por favor Por el amor de Dios que esta gente Haga mucho, mucho Caso, ok? No creo Me voy a inventar ya Y vamos a caer Por esta parte Se trata de que deben de correr de mi A ver Deben de correr de mi en cuanto a Arriba de Factory, no se vale correr para otro lado Solamente participa La gente que caiga arriba A la vernia loco Esto se va a poner feo Wow Es bellísimo Uy, me recuerda tanto a las fiestas De Free Fire del 2018 Es bellísimo No guacho, que divertido Ok, ok, ok A ver Yo voy a caer Aquí Están corriendo como hormigas Están corriendo como hormigas A ver, a ver Me vengo para este lado A ver, quien se Quien se sacrifica por el token Venga, venga 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 ¿Quién es? Ay, no alcanzo a leer No, 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 no Ahora si, amigos Hora de hacer lo que siempre hago mejor Matar, matar, matar Ahora si, córrele Córrele A ver, a ver, a ver Vente, 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 perro Uy, 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 uy Esto se va Es que traigo una Una SVD Una SVD ¿Por qué no fue una Una, una más rápida? Me tocó la La más La más fea Uy, buena, buena, buena A ver Vamos a intentar reventar a este cabezón No se deja Vente para acá, perro Vente para acá Ah, rayos ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Uy, esto va a estar bien Esto va a estar bien complicado, eh Uy Buena Vente, perro Ah Uy No puedo reventar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces este? ¿Qué hace? Apóntele bien Ah Ah Tomala, chavo Ah Está bien rápido Está bien rápido Córrele, córrele Estuviste practicando, eh Están todos aquí escondidos Íralos Íralos, íralos Qué ratones Le pegué 440 y no muere Ah, pues es a 500 de vida H pelón H menso Vente, 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 vente El último que quede con vida Se lleva al escar megalodón, eh Se la lleva, loco Vente, vente, vente Uy, terminamos reventando otros Que no veo los nombres Están bien pequeñitos Y acá están todos Íralos Así los se quería agarrar, puerco Acá, córrele Bueno, este queda Sí, este queda Jajaja Jajaja Córrele Jajaja Córrele, córrele Ay, mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Cómo son A ver, reventamos a estos Jajaja Jajaja No Jajaja Uh, uh Oh, córrele Amigo, ¿por qué corres, amigo? Muy buena, gordo Uy, uy, uy ¿A quién le doy? Uy, no le estoy dando ni un gea No se puede, no se puede Es que son un montón Se le va el cuerpo a todos Ah Carajo Estúpate, vente para acá, prieto Vente para acá, prieto No, 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 murió Vente para acá Jajaja Ey, espérame, 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 espérame A ver, ahí hay unos con cabeza de cebolla Con cabeza de sandía arriba Buena, buena, buena ¡Le corras! ¡No le corras! ¡Ah, tu pinche cabeza de sandía! ¿Qué te nota? Monta el cabeza de sandía Vente para acá, perro Buena, buena, le reventamos la... Ey, no hay nadie arriba de él No, no, no hay nadie Pero acá atrás Acá atrás de mí Hay gente Creen que no los veo, ¿eh? Creen que no los veo Ahí les vengo ¡No! ¡No! ¡Órale, ratones! ¡Córrele de aquí! A ver, a ver ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, me lo llevo! ¡No! Se me fue Vente, vente, vente No, 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 no No le corras, pelón Vente para acá, amigo ¡Amigo! ¡Amigo! Me cago en pepito, güey ¿Cómo? ¡Ay, pues ese pinche perro! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡A ver! ¡Ah, ya los encontré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uy, buena, 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 buena! Viene para este lado ¡Pau! ¡Pau! ¡Buena, me llevo a dos! ¡Piu, piu! ¡Buena, chaval! ¡Uy, buena! ¡Uy, corre, corre! ¡No manches! ¡Me quedan dieciocho con vida! ¡Dieciocho con vida, perro! ¡Uy, buena, 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 buena! ¡No le puedo dar! ¡No le puedo dar! ¡Me cago en todo, chavo! ¡Me cago en todo, chavo! ¡Ay, quién es, quién es! ¡Ey! ¡Ságanse de aquí, ratones! ¡Ságanse de aquí! ¡Órale! ¡Tómala, por ratón! ¡Por andar acá! ¡Uy, buena! ¡Uy, me reviento otro! ¡Uy, me reviento otro! ¿Nadie por acá? ¡Ey! ¡Aquí está uno! ¡Aquí está uno! ¡No, no, no! ¡Hasta que te quiebre, perro! ¿A qué te vienes a meter acá, eh? ¿A qué te vienes...? ¡No, no, 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 no le curras! ¡Oh! ¡No le puedo dar, pinche cabeza de pe... ¡Wey, espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡No, no, no! Ya ya mamaste, ya mamaste. Mi momento ha llegado. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde están los otros? ¿Aquí están atrás? ¡Uh! ¡Oh! ¿Acá está atrás? ¡Órale, perro! ¡No mames! ¡Ah, me cago en todo, chaval! ¡Buena! ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡Ah, rayos! ¡Vente! ¡No! ¡Ah! ¡Carajo! ¡No le cor... ¡Amigo, ¿por qué corres, amigo? ¡Está bien pelada, güey! ¡No puedo! Y acá están otra vez, acá están atrás. ¡Que se salgan de aquí, güey! ¡No, hombre, güey! A ver... ¡Uy, buena en la mera pinche cabeza! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uy, me quedan muy pocos, me quedan muy pocos, me quedan muy pocos! ¡Quedan 10 con vida, enemigos! ¡Ahí les voy! ¡Végate para aquí! ¡Uy! ¡Buena, buena, buena! ¡No le corras, no le corras! ¡Uy, me mato otro! ¡Perfecto! ¡Me quedan 9, chicos! ¡A ver quién es el último con vida! ¡Uy, quién será el último que hice! ¡Uy, buena, buena! ¡No! ¡No! ¡No me parece que este chico sea muy listo! Amigo, amigo, ¿quieres ganar? Amigo, ya, ya se acabó el... El que me mate gana, güey. Toma. Le voy a dar el arma. A ver si se anima. El que quede el último con vida gana. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Tú fuiste el afortunado. ¡Québrame, güey! ¡Québrame! ¡Québrame, güey! ¡Ay, mi madre! ¡Güey, no sabe levantar, mira, no! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¿Te quedan dos, Lucy? ¡Maten a Lucy, maten a Lucy! ¡El que la mate gana, güey! Pues si gana ella, pues ganó. ¡Dale, dale! ¡Maten a Lucy! ¡Uy, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uh, uh! ¡Queda uno con vida! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Mátalo! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡No! Alan, ¿qué pendeja deciste? ¡Ay, estás bien, menso! ¡Estás bien, menso, hijo! ¡Ay, hijo, ay, hijo! ¡No, pues, hijo! ¡No, pues, papi! ¡Ay, ganó! ¡No, pues, papi!